Hola, soy Felipe García Gita de 1º A de Bachillerato Tecnológico y estoy aquí realizando en Visualino la práctica de LED RGB que será un LED que va a mostrar, según la variable que le vamos a declarar, distintos colores que van a ser el verde, el azul y el rojo. A estos le vamos a asignar las salidas de 11 al verde, 10 y 9 al rojo. Estos son los pines a los que van a estar conectados cada color. Y ahora cogemos las funciones phi que viene en el phi variable, verde, estado alto y lo vamos aquí a control, esperar y vamos a ponerle 2.000 milisegundos que van a ser 2 segundos para que tenga más tiempo porque a mi 1.000 milisegundos es decir, 1 segundo me parece poco. Ahora esto le asignamos un valor bajo para que después de que tenga 2 segundos esperar, es decir, esta orden se mantiene 2 segundos. Ahora esto bajo, cogemos y ahora la variable azul estado alto y esperamos, no hace falta que lo que volvamos a hacer esto, lo copiamos directamente, esperar, 2.000 milisegundos, cogemos y a la variable azul le asignamos bajo para que después de 2 segundos rendido se deja de mostrar el azul, así se apaga esa variable entre comillas. Y ahora asignamos un valor alto y ahora asignamos un valor alto a la variable rojo, que es el color rojo, para que muestre el color rojo. Y después, bueno, aquí metemos de por medio, esperar 2.000 milisegundos, de 5 segundos, para que rojo le asignamos un valor bajo para que después de que esto va a estar 2 segundos postrando el rojo se va a apagar de cierta variable. Este pin 10 deja de mostrar una señal alta y entonces dejar de mostrar el color rojo. Así que ya tenemos el código. Este es muy sencillo, este es sin tonalidades, simplemente verde, azul, rojo. Después, vamos a hacerlo, un código un poco más complejo que también viene en los apuntes de la Moodle, en el pdf rgb. Acabo de copiar el código, ahora me voy a meter aquí en mi TinkenCard, donde tengo aquí ya, de cuando se hizo la práctica hace un momento, tengo el montaje de la simulación del red rgb, y vamos a pegar el código, y vamos a simularlo, para que no sea solo la fe que puede tener en mi, sino que, uy espera, no, sino para que aparte se vea que funciona. Lo vamos a poner en texto, continuar, y ahora borramos esto. Vamos a pegar, iniciar simulación, y a ver... Verde 2 segundos, azul 2 segundos, rojo 2 segundos. Lo veis, aproximadamente se cumple el código. Está funcionando, veis el led, me voy a demostrar un solo color como un red, un led, como que podemos coger, no sé, amarillo, y al darle una señal alta, se pone amarillo este led, nos da todos tres colores. Pero aparte, lo bueno del led rgb, es que nos puede dar distintas, no solo dos tres colores, sino distintos colores, a partir de las distintas tonalidades de verde, azul y rojo. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si habéis visto, le hemos asignado estos tres pines con una ondita, que significa que pueden dar una señal, no una señal analógica como tal, pero va dando señales digitales muy rápido, en muy poco tiempo, de distintos valores, de manera que se asimila, es lo más similar a una señal analógica. Por lo cual, podemos dar distinto valor entre 0 y 255. Ahora, con otro código más complejo, vamos a, bueno, directamente a crear un nuevo código, y ahora lo volvemos a hacer este código, pero esta vez vamos a tener valores variables de estos colores, es decir, distintas tonalidades, entre 0 y 255, de manera que no va a ser solo verde, azul y rojo, sino que se van a formar distintos colores. Entonces, cogemos el mismo procedimiento de antes, y asignamos el pin 11, el pin 10, muy bien, así es. Y el 9, espera, se me ha duplicado por error, así, lo borra perfecto. Así que aquí tenemos el verde asignado al 11, el azul al 10, y el rojo al 9. Y ahora cogemos funciones pin, y escribí en el pin digital, cogemos variable, y la del variable del color, en este caso el primero es el verde, pero vamos, daría igual, pero como lo estamos haciendo así, pues vamos a seguir este orden, que se ve mejor. Y ahora cogemos aquí, y a ver, donde aquí, aleatorio, entre, y voy a poner, para no coger un esto de matemática, lo duplico directamente y le cambiamos el numerito. Yo soy muy de duplicar, y no tener que irme otra vez a esta parte de aquí, a por las cosas, pero vamos, eso ya es cada uno. Y de 0, uf, a 255, perfecto. Cogemos, nosotros le vamos a poner siempre de delay, aquí no lo pone como esperar, porque está en español. Vamos a esperar, mantener, entre comillas, esa señal, x tiempo hasta la siguiente. Nosotros le vamos a poner siempre 200 milisegundos, porque normalmente se pone 1000 milisegundos, pero a mí me parece muy poco tiempo un segundo, sobre todo si lo que queremos es enseñárselo a alguien. Como veréis, nos vamos a poner aquí después, escribir valor bajo, es decir, que simultáneamente a la vez, se van como a dar estas tonalidades, es decir, se van a formar de distintos colores. A ver, ahora tocaría el azul, 1265, perfecto, duplico, y esperar. Azul, el rojo, el aleatorio, vale. Como veréis, no pongo aquí después valor bajo verde, sabe, sino que escribe valores aleatorios entre 0,255 y 0,255, y después sigue escribiéndolos, pero aparte ahora también lo escribe con el azul. Cogemos este código, como antes, cogemos aquí, y lo copiamos. Este código es, 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 es más, realmente es más complejo, entre comillas, esto puede parecerlo, porque como un paso adelante lo siguiente, pero en verdad el código es mucho más corto. Lo vamos a ver desde la simulación que esto lleva aquí, funcionando, veréis, este código es larguito, el anterior, ¿no lo veis? Me voy a tirar unos dos segundos borrando, o más de los segundos, me tiro aquí como un rato, entre comillas, borrando todo, ¿veis? Y el código que vamos a meter ahora es, lo borro directamente, no lo puedo dejar el variable global, veré todo eso, pero lo copio todo desde cero pegado. ¿Veis? Es bastante más corto. Iniciar simulación. Quito esto que me molesta para que veamos. Y veis, las distintas tonalidades que van a ir surgiendo, le hemos asignado al verde de cero a 255, va mostrando tonalidades variables durante dos segundos, solo de verde, y al meterle este, aparte de las tonalidades variables de cero a doscientos cincuenta y cinco, también le metemos tonalidades variables de azul. Así que da cero segundos, y después le metemos tonalidades variables de rojo, así, va variando aquí, de colorcillo, ¿lo veis? Hacemos como en el otro, que le damos, después de los doscientos milisegundos, un valor bajo, para que deje de dar señales variables de verde, por ejemplo, o de azul. Porque si no, es de la mezcla de tonalidades variables de estos tres colores que veis, va surgiendo esto, esto de aquí, en el LED RGB. Y pues esta ha sido la práctica, que realmente tiene dos partes, la primera sin variación de tono y la siguiente con variación de tono. Y pues muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.